Esta elegantísima tabla de planchar cuenta con un sólido bastidor y una superficie de planchado con anchura adicional, especialmente adecuada para planchar sábanas y otros artículos textiles de gran tamaño. Y su calidad es tan increíble que esta tabla de planchar viene con 10 años de garantía. Un aspecto muy práctico. La tabla de planchar superestable cuenta con una superficie impermeable y una bandeja de recogida de agua con un aquabol para drenar el agua condensada. De esta forma no cae agua al suelo. El soporte para la unidad de vapor, muy práctico, es ideal para cualquier unidad de vapor de tamaño estándar. Se pliega para ahorrar espacio y cuenta con un borde de gran seguridad. El bonito y práctico diseño es ergonómico. La unidad de vapor está siempre a la altura correcta. La hábil tabla de planchar cuenta con un bloqueo de seguridad que garantiza que no pueda caerse accidentalmente. Un producto imprescindible cuando se tienen niños pequeños. Además, el bloqueo de la estructura impide que la tabla de planchar se pliegue accidentalmente. La superficie permeable al vapor tiene unas dimensiones de 124 x 45 cm, con una anchura que facilita el planchado. La altura se puede ajustar en 7 posiciones diferentes, de 75 a 98 cm. Y también hay disponibles fundas de recambio con un ajuste perfecto y un diseño elegante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!